Jaja, y bueno loco, pinto a hacer un poco de riddim y salio de esto Bueno gente, para empezar, ¿qué son los football? Son todos los pasos del coaching, del animation o derivados que se hacen con los pies Adentro de los football entrarían la caminata lunar, el hour walk, la side walk, el high glide, entre otros De los tres primeros que nombré, ya tengo tutoriales en este y en mi canal secundario Y si no vieron esos tutoriales, se los estaré dejando por la esquina de allá Aquellos pasos entrarían en una dificultad media del baile De lo cual me había puesto a pensar y no había hecho tutoriales de football más básicos que eso Y justamente por eso les traigo este tutorial Donde les enseñaré los football básicos y con los cuales deberían saber sí o sí Bueno gente, para el paso 1 hice este zig zag en el piso como ustedes podrán ver Para que ustedes puedan seguirme mejor en el paso Ya que hoy los movimientos que vamos a realizar con el pie Así que me voy a colocar de este lado en nuestra posición inicial O paso número 1, que como podrán ver, se trata de formar una letra B con los pies Los pies van a estar juntos en el talón Formando la letra B Nos vamos a mover hacia el lado izquierdo Por lo tanto, el pie izquierdo lo vamos a apoyar en la punta y el pie derecho en el talón ¿Ven? Punta, talón Ahora, manteniendo el equilibrio Ahora, manteniendo el equilibrio Vamos a mover el pie izquierdo hacia allá Y el pie derecho en el talón allá Bien, otra vez Posición 1 Posición 2 Los moví los dos al mismo tiempo como ustedes pueden ver Bien, posición 1 Punta, talón Pa, posición 2 Ahí terminaría la posición número 2 Como podrán ver, volvemos a formar la letra B Pero en sentido contrario ¿Sí? Ahora, para el paso número 3 Lo que vamos a hacer es cambiar ¿Qué vamos a cambiar? El pie izquierdo, que es el que antes se apoyaba en la punta Ahora se apoya en el talón Y el otro pie, o el pie derecho Que antes se apoyaba en el talón Ahora se apoya en la punta ¿Bien? Al revés Ahora, para el paso número 3 Este se mueve hacia allá Y este se mueve hacia allá ¿Bien? Otra vez Talón, punta Pa Un solo movimiento Como el primero ¿Bien? Talón, punta Pum Y ahí terminaría el paso número 3 Y como podrán ver Otra vez estamos en la posición inicial Lo cual significaría Que ahí termina nuestra combinación Vamos a seguir moviéndonos hacia allá Entonces Estamos en la posición inicial Vamos al paso número 2 El paso número 2 Era apoyar el pie izquierdo en la punta Y el pie derecho en el talón Entonces movemos Hacia allá Y hacia allá ¿Bien? Otra vez Paso 2 Para el paso 3 Cambiamos Este que antes estaba en la punta Ahora se apoya en el talón Y este que estaba en el talón Ahora se apoya en la punta ¿Bien? Pa Entonces Otra vez desde el comienzo Paso 1 O posición inicial ¿Bien? Para ir al paso 2 Apoyamos en la punta El pie izquierdo Y apoyamos en el talón El pie derecho ¿Bien? Ta Movemos hacia allá Forman una vez Otra vez Este sería el paso 2 Ahora para ir al paso 3 Cambiamos Talón Punta Bien Hacia allá Forman una vez Y el paso 3 Es el mismo que el paso 1 Por lo tanto Podemos pasar Al paso 2 Otra vez Punta Talón Paso 2 Formando la vez Otra vez Y así Sucesivamente Entonces Así le debería salir Ahora nos movemos Hacia el otro lado Formando la letra B O la posición inicial Lo único que cambia Es los movimientos con el pie El pie derecho Lo ponemos en la punta Y el pie izquierdo Lo ponemos en el talón Bien Formando la B otra vez Ahora para ir al paso 3 El pie derecho Lo ponemos en el talón Y el pie izquierdo en la punta Y así sucesivamente Bueno gente Para empezar con nuestra posición inicial Vamos a separar Un poco los pies Aproximadamente El ancho de nuestros Hombros ¿Sí? Más o menos A esta altura Esa sería nuestra posición inicial Entonces Para el paso número 2 Lo que vamos a hacer Es apoyar El pie izquierdo En la punta Y hacer esto Como si fuera una patada Bien Para el paso número 3 Lo que vamos a hacer Vamos a realizar lo mismo Pero con el otro pie Bien Pie derecho En mi casa Vamos a realizar esto Apoyando la punta Pero lo dejamos ahí Ahí queda No lo movemos Bueno gente Este sería el paso número 3 Para el paso número 4 Lo que vamos a hacer Es volverlo Y ponerlo así ¿Entiendes? 4 Como podrán ver Queda en línea recta Hacia allá Pero al mismo tiempo El otro pie Que no estaba haciendo nada Lo vamos a apoyar En el talón Y vamos A llevarlo Hacia allá Nuestro cuerpo Como podrán ver Queda abriéndose allá Puede ser un poco confuso Pero con el tiempo Le van a ir agarrando la mano Paso 3 Ahora vamos Al paso 4 Lo apoyamos en el talón Y volvemos Así Como podrán ver Los pies Quedan paralelos Bien No sé si se puede ver De ese lado Quedarían así Paralelos Mirando hacia allá Y ahí quedaría El paso 4 Para el paso 5 Lo que vamos a hacer Es apoyar El pie que está adelante En el talón Y el otro pie En la punta Y vamos A girar hacia allá Y hacia allá Este en la punta Bien Entonces Estando en esta posición Giramos Apoyando en el talón En la punta Y nuestro cuerpo Queda mirando Hacia allá Y este sería El paso número 5 Ahora para el paso número 6 Lo que vamos a hacer Este pie que queda adelante Lo traemos Y cuando lo llevamos Este lo sacamos Bien Traemos Sacamos Como podrán ver Los dos pies Quedan apuntando Hacia allá Ahí terminaría El paso número 6 El paso número 7 Es fácil Este pie que queda adelante Lo apoyamos en el talón Y el de atrás El apunto Entonces Hacia allá Y ahora nuestro cuerpo Quedaría apuntando Hacia adelante Lo voy a hacer Otra vez Para que ustedes Lo practiquen conmigo Bien lento Lo voy a hacer ¿Sí? Bien Entonces Posición número 1 Posición inicial Los pies a la altura Aproximadamente De los hombros Posición número 1 Posición número 2 Pum Patada Con este pie Posición número 3 Pum Ahí terminaría la 3 Ahora para volver La posición número 4 Volvemos Apoyamos este En el talón Y llevamos Hacia allá Los pies Como podrán ver Quedan mirando los dos Hacia allá Y ahí terminaría La posición número 4 La posición número 5 Es el de adelante Apoyando en el talón Y el de atrás En la punta Y llevamos Hacia allá Ahora Los dos pies Están apuntando Hacia allá Para la posición número 6 Este que está Más allá Lo traemos Y sacamos el otro Pum 6 Ahora para la posición número 7 Poniendo este en el talón Y este en la punta Quedamos De frente Otra vez Lo voy a hacer otra vez Un poco más rápido Posición inicial 1 2 3 4 Quedan mirándose allá 5 6 7 Paso muy fácil Otra vez Ta 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 Así le debería salir Otra vez Pa 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 Pa